Mira, estamos en defensa. Aquí obviamente spameamos sí o sí. Tío, nada más que estamos jugando el chaval este y yo, ¿eh? Y este. Son siempre los mismos, tío. Aquí voy a jugar con Aruni en defensa y en ataque si queréis juego con Noxie. ¿No pasa alguna que otra vez, gente, el tema de que estés dormido, os levantáis y tenéis la sensación de como que sois súper pequeñitos y tenéis todo súper lejos? Es que te lo digo, me he levantado a las 4 de la mañana, bueno, me he despertado a las 4 de la mañana y lo he buscado y, madre mía, ¿para qué lo he buscado? Que si puedo tener un tumor cerebral, que si no sé qué, digo, chacho, digo, ¿qué cojones, tío? Tal cual, ¿eh? O sea, me he levantado y me pasa muy... A ver, no siempre, porque en cierto, no siempre, pero muy de vez en cuando me pasa. No te digo en serio, ¿eh? Como que me despierto de madrugada. Ay, uf, no, el zacho no hubiera sido que muy clave para... Es conter mío completamente. Y te digo en serio, en plan, me despierto, en plan, me despierto, o sea, que estoy consciente, vaya. Me despierto y como si fuera chiquito, ¿vale? O sea, me pongo a mirar algo y como que la distancia la veo súper lejos. Tal cual, ¿eh? Y lo he buscado y que si podía ser un tumor cerebral, que si no sé qué, digo, chacho. Y digo, no, vea, tú. Digo, ¿para qué he buscado nada? A ver, que me pasa muy, muy de vez en cuando, ¿sabes? A ver, me suele pasar... Bueno, es una sensación como de borrachera. A lo más parecido es eso, cuando estás borracho, ¿vale? Según Google, todo es cáncer. Sí, tal cual, tal cual. Es como cuando vienes borracho y te acuestas y todo te da vueltas, pero en vez de dar vueltas, como que no controlas la distancia, ¿sabes? Es algo así muy... Es cáncer de cerebro, según Google. No, no, sí lo sé, sí lo he estado buscando. Es un tumor cerebral, según lo he visto por ahí. Puede ser, ¿eh? Pero también puede no ser, ¿sabes? Otra vez ya estamos con el mapita en negro, tú. Aquí en chiquito, está en plan... No se acuerda como... Literalmente como si esto fuera niebla. ¡Let's go! Vale, vamos a abrir por aquí, aunque tenemos al gran smoke. Pero bueno, vamos a echarle una manita, ¿no? Ya que el pobre de aquí, de los pocos, siempre refuerza. No pasa nada, mira. O sea, refuerza, perdón, los pocos que abren, ya te abro yo de aquí. De hecho, vamos a hacerlo aquí. Aquí va a ser muy bueno, ¿eh? Voy a ponerlo por fuera. Esta es. Esta es muy buena, ¿eh? Así no pueden abrirle al amigo. Esta es... Es worth it, worth it. So worth it. Puede hacer ahí un buen... ¿Ves? Que hay una hibana. Pomba, destruido, amigo. Voy a cerrar aquí y voy a ponerlo fuera, ¿eh? De hecho... ¡Buah, buah, buah! Tengo que volar, ¿eh? Tengo que volar para ver si va aquí. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, amigo, corre! De hecho, creo que me voy a abrir ahora aquí, ¿eh? Ahí estamos. Gracias, amigo. Mira... ¿Esto? ¿O no? Ok, no, no, no. ¿Si queréis? No, 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 perfecto. ¿Me podría quedar aquí, aunque? Vale, bien por arriba igualmente, ¿eh? ¿Están en tower? ¿Están en tower? Vaya, por Dios. Ah, he puesto la esta, la de allí. Bueno, ok. Esa mirada está perdida. Uh, eres muy agresivo. I like it. Smoke, enchúfala, amigo. Lo he pegado, ¿eh? ¿Ah, edificios? Oh, le he pegado, ¿eh? Le he pegado, amigo, ¿le he pegado? No, no le he pegado. Guau, la miré en la cara, igualmente. Aunque no tuviera la mirita, pero... Eh, ni tan mal. Muchas gracias a Sam Hams, compañero, por ese pedazo de prime. Bonito. Y estamos siempre al mismo. Ah, que sí que le he pegado, mira, ¿ves? Ayuda en asesinato. Sí que le he pegado. Hmm, sí que le he pegado. Pero no me ha parecido. Yo creo que le he pegado otro, entonces, con la trampa o lo que sea. Esto digo, he sido muy agresivo. Pero, eh, estamos aquí. Pásale valor. Pásale ganita. Dice, ¿no le pasa que nunca juego mira y nunca hay un Twitch? Ah, pero cuando vas con mira te toca en contra de una Twitch con él y todo. Sí, sí, tal cual. Tal cual. 100% de acuerdo con ese señor. Pero 100%, eh. Eh, vamos a poner esto aquí rápidamente. Tenemos... No tenemos a nadie que habrá ahora. Ni una mira. Vale, ok. Vamos a hacer esto rápidamente. Vaya, ha cogido hasta fuerza, eh. Para enchufarle, tú. Yo juego en el laptop y va bien fácil el Rainbow. Pues tiene que ser entonces un... Un... Un escritorio, me decís. Uno bastante potente. Porque suelen ir bastante petados, eh, tío. What the fuck? ¿Me luce? ¿Y si sueles son disposición? Madre mía, pero... ¿Qué le pasa a la amiga, tío? ¿Está bien? ¿Ha cenado o qué? ¿Eso es main, vale? Nah, están limpiando también que te cae. Tío, los nuestros son un poco paquitos, eh. No me las putas palas, tío. Oh, ala. Le me ha pegado con la última bala, tío. Estaba recargando el tío. Hay que ser agresivo, gente. Le quedaban tres balas, tío. Vale, queda la ask. Ahí está literalmente un toque. Buah, pero es Lilex. El amigo que ha puesto... Madre mía. El amigo que ha puesto una Melusi debajo de una escalera por literalmente donde nadie pasa. Sí, los golpes son infinitos. Pues, gente, no nos acompaña, eh. Fíjate que en esta podríamos haber hecho algo guay con Melusi y tal. O sea, con Melusi y con Aruni, pero el equipo la acompaña, tío. Mueren todos muy rápidos. No sé, te lo digo. Ahí podría haber evitado el piquear, pero... Es que hay sangre. ¡Hay sangre, jefe de equipo! ¡Huelo sangre! Tal cual, eh. Melo, cuando entro en una partida, me saca. ¿Sabes a qué se debe? Si a qué estás entrando. Si no entrases, no te sacaría. De nada, eh. No soy suporte Ubisoft, vale. Soy un jugador como vosotros. Vale. Por si no lo sabíais, vale. Que no tengo aquí una esfera llamada Ubisoft Support, vale. Venga, vámonos. Cada vez voy variando más esto, literalmente. Ahora voy a hacer lo que no he hecho antes. Vamos a ponernos por aquí. Voy a olvidarme de acelerar un nitric. Más que nada porque el equipo no hace una mierda. Tal cual, eh. No vale la pena. Aquí no se puede, gente. Aquí no se puede, no se puede. Así, más grandecito, vale. Listo. Han tirado algo, ¿verdad? Los nuestros han tirado algo, tío. ¿Era un Paco? Ah, puede haber sido un dron. Puede haber sido un dron así. Vale. El primero fuera. Ese que lleva a cero, ¿verdad? Vale. Vienen uno por... Bueno, vienen todos por principales. A ver si comparece. Esto voy a abrirlo entero. Nada, chicos. Pues no sé qué hacer, gente. Porque a este, como siga picando, se lo van a comer. Si no lo comien a la gym, lo puedo llevar aquí. Voy con este, ¿vale? Para hacerle resplash. Buena. Vámonos. Vámonos. Joder, qué pesado ese pavo. Siempre ahí piqueando, loco. Vámonos. Vámonos. Este es el que es diamante, ¿vale? El diamante champion, creo que es el tío. Ya hemos estado todo el día jugando contra este. Me ha apuntado a la cabeza del tirón, ¿no? Estaba de otra pared, ¿no? Pero es nada, vale. Habrá sido casualidad. Ya hemos jugado... Ya hemos jugado todo el día con... Sobre todo contra él. Y no es... De nada de otro mundo. ¿Por qué no romeas con Aruni? Porque se supone que este personaje es para quedarse en punto. Es un personaje estático. ¿Sabes? Pero es que el equipo tampoco acompaña. ¿Sabes? Mira, por ejemplo, aquí el Paco este... Bueno, el Paco que llevaba una baja... Bueno, llevaba cero hasta ronda tres y ahora pues ninguna. Porque se ha ido. Pero bueno, muchas gracias, Paco. Nos vemos en Canadá, amigos. Vamos a ir corruzando en 12 cunas. Que es el que Dios quiera, total. Imposible que estos chavales... No puede ser normal. Aquí viene Paco. Grande Paquito. Bienvenido, Paco Gn. Grande tetán. Y además, estos van todo el rato en premade 5. Es decir, son una premade. ¿Vale? Lo nuestro, pues bueno. Acaban de salir de la guardia. ¿Sabes? Están en un cumple y vienen aquí a pasar ratito. Entendible, ¿vale? Cada uno puede hacer lo que dé la gana. Paco no quiere el baneo. Tal cual. Yo creo que se ha salido y ha dicho... Hostias, no, que me banean. Paso. Mejor me meto para dentro que de una ronda. De hecho, no se puede. O sea, con este tipo de diferencias, ¿vale? Entre equipos y tal, es tontería. Este también es diamante. O creo que eso he visto también en el... En el amuletito. Este no sé si es diamante. Champion. Este creo que es champion. Tiene el amuleto de champion. Y lo nuestro, pues... De milagro no se cagan cuando andan. Vale, están arriba, ¿vale? En master. En commander. Vale, pues... Me daría mucho entrar por azules. ¿Por azules? ¿Azules de qué es? Entrar por blancas y para arriba, ¿vale? O sea, decir, por aquí. ¿Mateis? Entrar por aquí directamente, ¿vale? Vale, han roto dos. Pero no he visto la rotura, tú. Creo que han hecho el... El truquillo ese de... De la barricada, gente. Paraleo, hostias. Creo que sí, ¿eh? Es en este. Vale, a tu busito. Ese me va a salir el Virgilio, ¿vale? Vale. Ese seguramente está a un toque. Me molaría ir a por él, también te digo, ¿eh? A ver si aparece como que... A ver si les escucho o algo. ¿No va a salir? Un 0-3 no sale. No, no va a salir, ¿no? Ahora sí que sale. Tengo el láser, tengo el láser. Un chiquito con el láser, ¿eh? Lo que pasa es que el láser es un peligro que te caga. Mira, ha hecho el truquito para que no se escuche. ¡Oh! Iba a ser de 360 y más odiasa, miro, tío. Vale, lo tienen fácil. Dos para uno. Bien, menos malo, al fin. Han espabilado a nuestro grande Miss Titanen. Nos da la sensación a veces, gente, como que... Ah, este también es champion. ¿Eso es de mante? ¿Qué coño es eso, gente? Hostia, pues era la primera... ¿Quién era ese, gente? Ese no sería el Lilex, ¿no? Porque como sea el Lilex, es el que ha puesto la meluche debajo de una escalera que no iba a tocar a nadie. Hostia, gente, me he sentido muy, 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 muy muerto, ¿eh? No van coñas. Cuando he tirado al Vigil de escaleras blancas, tal y cual. Y lo iba a rematar, le iba a hacer un 360. Me da la cuchillo. Pero he hecho el 360 y justo me comí una mina de la y me quedo en plan de... ¡Hostias! ¿Qué ha atascado, tío? ¿Nolsa era? ¿Nolsa? Ah, Noisa este. Vale, 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 vale. Vale, vale. No, vamos, como digo, como sea este, digo, me parto los huevos, la verdad. Diamante de la Sofía, vale, vale. Nada, pues está en una partida de diamantes. Pero parece ser que estaban escondidos. Diamantes enterrados. Y si no ibas a jugar con Noc, ibas a jugar con Noc. Pero cuando veo que la partida está tan perdida, pues lo que hago es disfrutar. ¿Cómo disfruto yo? Con As. As es un personaje que para mí... Funi. Los Funi, maven tú. Ya sabéis que yo, por ejemplo... Bueno, lo sabéis desde siempre. Juego con todos los personajes para que haya variedad, ¿vale? El tema de vídeos, para que siempre haya personajes diferentes. ¿Y qué pasa? Antes era un OTP As. Es decir, OTP, que nada más que cogías As, ¿vale? Entonces todos los vídeos al principio eran con As. Lo mejor en Caramelo se hacen aburridos los vídeos siempre con los mismos personajes. Y digo, tienes razón. Desde entonces siempre los vídeos son diferentes. Pero en partidas en las que se van a perder, pues digo, tío... Ya que vamos a perder, me divierto. Paco es champion. ¿Qué dices? ¿Es champion el Paco? No me lo creo. ¿En serio? Bueno, aquí es que hoy en día... Por eso digo que el rango es tan absurdo, tío. El rango es absurdísimo, titán. ¿Es un disparo a nosotros? ¿Es un disparo a nosotros o bello? ¿Es un disparo a nosotros o bello? Está genático. Vaya, es un disparo que me ha marcado el tío arriba. Es un buen disparo, eh, te lo digo. Si ha sido como yo espero que haya sido. En plan, un disparo arriba y ya está. Sí, ha sido un buen disparo. Ha sido un buen disparo. 20-S. 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 Hay uno en trasera, ¿no? Joder, claro. Luego está el Ilex, el pobre. Pues bueno. ¿Qué le pasa? Se ha vuelto loco, tío. Nah, es un par, tío. El pobre, NT. NT. Lo he dicho. Diferencia de equipos, tío. Vale, por eso ya sabe que hay uno cerca de la ventana que quiere salirle. Se ha alejado. Ahí lo tenemos. Lo hace un prefire. Nah, tío. Tiene diferencia de niveles completamente. Vaya tela. Me llamo Josep. Os venís, compañero. Buena partida. Pero es que... Pues lo que hay, la verdad. No se puede hacer... Todo. La vida así es dura. No se puede hacer... No se puede hacer una...